Vamos con todo en 3, 2, 1 Esta es la quebrada Vamos a ver hasta donde podemos llegar Ay ay, un precipicio Me siento un poco tenebroso estar aquí Aquí literalmente estoy parado Atrás de la cascada Hola que tal, como están? Mi nombre es Diogo Y hoy nos hemos venido a las cascadas de Tamanique Ya recorrimos un pedazo aquí A pie Porque el camino es bastante difícil Entonces no entra carro Nosotros dejamos el carro adelantito del pueblo Porque ya no pudimos pasar Y de este camino vamos Aquí, déjame le voy a mostrar Por aquí Se supone que pudimos haber ido recto Pero nosotros estamos tomando este atajo Este camino que es más corto se supone Pero es un poco más inclinado Así que vamos a ver cómo nos va Este camino sí es bastante Angusto Pero como ya es costumbre en estos videos Pues nos estamos aventurando Como siempre Miren esta vista Esto está siendo súper chivo Yo creo que sí Ya estamos a punto de llegar a la cascada Porque no, a la quebrada No está aquí Esta es la quebrada La que vimos allá arriba Todo el momento pasa seco aquí No, en invierno me imagino que está todo esto aquí ¿Todo esto? Ah, gracias Al parecer hay dos caminos Bueno, primero Llegamos a un checkpoint Que es donde te venden las entradas Si vienen con guía Que los guías son locales Y nosotros tuvimos la suerte De que nos encontramos a un guía Que se los voy a presentar Que es bastante joven Con guía cuesta un dólar Y sin guía dos cincuenta Ahí para que lo consideren Cuando ustedes vengan por acá Miren esa roca Sosteniendo esa roca Y aquí Esta se supone que es la parte de arriba de la cascada Y vamos a ir abajo Donde está la cascada Donde se ven todas esas fotos de internet Que ustedes han visto O videos Y esta es la parte de arriba Aquí empezamos a ver Un cachito de la cascada Tenemos entendido Que hay dos cascadas La cuatro Es la más grande Y la más chiva Porque allá arriba Donde les comentaba Donde estuvimos ahorita Ahí es solo Como para saltar Para estar No es tanto Para bañarse Las indicadas Es aquí abajo Pero de ahí Hacia allá Hay como ocho minutos Diez minutos Pongamos Tráiganse zapatos Cómodos Para poder aguantar Y andar con cuidado aquí Porque el camino A veces se torna bastante difícil Y es un poco árido Y si pueden traer gorra O bloqueador Pues mucho que mejor Aquí a mis espaldas Está el camino Hacia la cascada Número cuatro Ahorita nosotros Vamos a la cascada Número tres Que nosotros ya La estamos viendo aquí Tenemos que bajar Por unas escaleras de madera Que ya se les voy a enseñar Que genial No sé si por la cámara Se alcanza a apreciar Pero justo en el contorno De esta roca Allá hay Un precipicio Algunos me van a decir Deo ¿Por qué estás metiendo A bañar con zapatos? Miradme Estos zapatos Han sobrevivido Cosas peores Así que yo confío En que no se me van a destrabar O no se van a arruinar Ahorita Bans Deberías de patrocinarme ¿Cómo me arriesgo yo Con los zapatos Y cómo confío en ustedes? Siento un poco tenebroso Estar aquí Porque tenés piedra aquí Y tenés piedra aquí Y hacen como un callejón Vamos con todo En tres Dos Uno Mira que impresionante Vamos a ver Hasta dónde podemos llegar Vamos a rodear la cascada Vamos a ver si podemos Porque justo donde está aquí Aquí no sé si me están escuchando Pero es súper hondo Es más o menos Como dos metros Más la presión del agua Pues no se imagina Al parecer Se puede rodear Estamos atrás de la cascada Miren Aquí literalmente estoy sentado Les voy a mostrar Aquí literalmente estoy parado Atrás de la cascada Por ahí se puede ver Ahí se ve O va cayendo Todo este chorro Aquí Vamos a ver si no es Más me había metido I had never said you felt that way Además me había metido atrás de una cascada Esta es la cascada 4 Más o menos cuánto tiene de altura Unos 80 metros más o menos Aquí inicia la cascada y va hacia el horizonte Acabamos de subir de la última posa ya Hoy sí creo que nuestro recorrido ha llegado hasta aquí Pero antes les quería enseñar esta vista Así que me acabo de encontrar Ay, es que no me caigo Me quería subir a ese tronco, pero está un poquito bastante arriesgado Este es el mejor de si no Y me dijeron que hay bastantes hormigas No sé si son termitas, así que mejor me quedo así Y es que ese tronco lo usan, bueno, no sé si solo para tomarse fotos Pero la mayoría, más que solo lugareños, se suben y se tiran Yo solo me quería subir, no me quería tirar Pero me dio ese presentimiento malo Entonces decidí mejor no Hoy sí creo que es suficiente Ya estamos a punto de salir del lugar Ya nos despedimos de las cascadas y de esta agua helada Y la verdad es que ha sido una experiencia bastante chiva Este sitio yo lo había visto en internet mucho tiempo Por mucho tiempo Pero hasta ahora lo pude vivir Cascada de Tamanique Ya, hoy sí Ya lo puedo tachar de mi lista De mi larga lista Ya, hoy sí